Yo los considero a ustedes todos, no solo mis amigos, sino parte de un gran equipo. Es lo que le ha dado consistencia a la municipalidad. No tiene ni idea cuánta gente me dice, mire usted debe tener muy buen equipo, debe tener muy buena gente, porque esta ciudad ha cambiado rotundamente. Creo que en la medida que lo hagamos, vamos a seguir hacia adelante. Y vamos a sentir ese íntimo orgullo de ser súbditos de esta nación. Quiero darle gracias a Dios por esa vida del señor alcalde, por ser un hombre de trabajo. Siempre lo he visto trabajando, siempre echándole ganas a todos los proyectos. Que Dios lo bendiga por todo ese trabajo que ha dado a las comunidades, a todo ser humano, a los niños, a todo. Nos damos cuenta que es incansable su trabajo y lo felicitamos de parte de mi mercado. Gracias. 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 Gracias.